hola amigos de autos de primera hoy traigo para ustedes una gran primicia una gran exclusiva para eso viene hasta milán italia para conocer el nuevo volvo x30 vehículos subcompacto premium que hace parte del segmento de los suv de entrada con poco más de 4.2 metros de largo que esperan revolucionar el mercado porque la marca promete un precio súper atractivo inicialmente se venderá en europa y más adelante en el año 2024 tal vez lo hagamos en nuestro país y en los países de latinoamérica así que los invito a ver en este primer contacto los detalles más destacados de este modelo que la verdad se ve espectacular de entrada les puedo contar que el nuevo volvo x30 pues un autos realmente llamativo espectacular el diseño es diferente pero conserva muchas líneas de volvo obviamente digamos que el x30 es el suv de entrada premium de la marca sueca y va la gama hasta el x90 que conocimos el año anterior seguramente ahí vendrán diferentes modelos como pueden ver pues las luces son su fuente llamativas es una versión actualizada digitalizada de las famosas luces tipo martillo de tour esto que vemos aquí abajo son unas entradas de aire eso ayuda muchísimo en la aerodinámica del auto miren el emblema con la parrilla pues que obviamente está tapada es un auto eléctrico dependiendo de las versiones y motores algunos van a tener front que después les voy a mostrar por supuesto también dependiendo la versión pues vienen algunos diseños de rines o tamaños acá hay algo bien interesante es que miren esto es obviamente metal aluminio y esto es plástico esto también ayuda muchísimo en la aerodinámica del lado y algo que ha resaltado muchísimo la marca es que cada vez integran más elementos reciclados en su fabricación en el bumper en el interior del auto que la verdad pues hace que sea mucho más sostenible este modelo y como tal la marca no nos dio muchos detalles hoy sobre altura al piso y algunas especificaciones técnicas pero bueno este es un auto subcompacto premium más o menos para que se haga una idea digamos es del tamaño de una audi i2 más o menos para que sea una idea en el diseño de la parte de atrás con esa firma lumínica con esa firma luminosa que ya vimos en la x 90 pero que ahora pues está dividida en dos miren el pequeño emblema de volvo en este lugar les voy a mostrar el baúl se abre desde ese pequeño lugar buen espacio para su categoría doble fondo en fin vamos a cerrarlo en este lugar y hay otros detalles de design como por ejemplo el emblema de X30 en este lugar esta barrita ya la habíamos visto en la XC40 era un corte muy muy bonito la verdad superamente llamativo mostrarles aquí el tipo de carga es CCS2 o Combo 2 ya les voy a contar más detalles técnicos del nuevo Volvo EX30 ahora antes de entrar en el interior les voy a contar un par de detalles bien interesantes miren por ejemplo el diseño del retrovisor que es sin marco con una pequeña ayuda tecnológica en ese lugar hay otro desarrollo también bien importante es que el Volvo ahora lo equipó con una innovación interesante es que uno no puede abrir las puertas el detecta si viene una bicicleta o un auto entonces no las deja abrir ya en el interior pues vamos a encontrar un interior pues muy sofisticado muy moderno cada vez usan más materiales reciclados en la fabricación del auto además se nota muy premium miren por ejemplo el nuevo volante muy Volvo eso sí pero pues tiene un diseño diferente aquí están los botones ahí se iluminan y hay algo bien interesante que quiero que tengan en cuenta es que miren como los autos eléctricos pues no tienen nada en el centro obviamente todo ese espacio queda libre ahora la marca puso el selector de los cambios en una pequeña palanca en este lugar muy al estilo de una marca alemana que ustedes muy sabiamente conocen ahora es muy digital miren la pantalla en el centro además muy moderna miren por ejemplo donde están ubicados los botones o los diferentes botones para desbloquear, bloquear el auto en fin la verdad es que se ve minimalista pero a la vez súper moderno y muy 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 bonito muy premium por supuesto en la parte de atrás bueno ya me monté aquí pues principalmente caben dos personas adultas recuerden que este es un auto subcompacto o el segmento B de los SUVs premium así que dos personas adultas caben muy bien en este lugar la que a la mitad pues va a estar un poco estrecha pero es por el tamaño del auto porque el piso es completamente plano eso es una característica de prácticamente todos los autos eléctricos ahí en el centro empezan a encontrar los botones para subir y bajar los vidrios eléctricos los puertos USB y aquí hay algo bien interesante es que la marca en este lugar ubicó una pequeña basurera así muy al estilo de la XC40 o C40 con los dibujos muy suecos así que podemos sacar la basura fácilmente cuando se llene ese lugar y para los más aventureros la marca escandinava también va a tener versiones cross country en la nueva X30 aquí no nos dieron muchos detalles acerca de esta versión pero bueno de entrada podemos ver que el frente es diferente con una parrilla con un frontal negro tiene por supuesto unos pasos de rueda pues mucho más marcados unas llantas all terrain también eso hace que tenga pues mayor altura al piso la configuración es enfocar este auto a un perfil pues más aventurero más off road miren en la parrilla off el techo con accesorios para salir de paseo de aventura y también en la parte de atrás pues cambia con el emblema Volvo Grande en esa parte negra no voy a hablar más detalles pero supongo que va a tener el motor o el esquema motriz con dos motores eléctricos uno adelante y otro atrás para poder tener tracción en las cuatro ruedas seguramente más adelante pues la marca nos tendrá más detalles acerca de la versión cross country del nuevo Volvo EX30 ¿qué les parece? ahora con respecto al esquema motor que tendrá la nueva Volvo EX30 la marca sueca ofrecerá tres opciones de motorizaciones eléctricas estará la opción por ejemplo de un solo motor en el eje trasero el mismo motor pero con rango extendido y también la opción de dos motores uno en cada eje este último sería la opción de más alto desempeño y además también habrá diferentes capacidades de las baterías y de los compuestos químicos el primer escalón que tendrá la EX30 será un motor único en la parte posterior que genera 200 kilovatios de potencia o sea 272 caballos y 343 newton metro de torque alimentado por una batería LFP eso quiere decir que es de litio hierro fosfato de 49 kilovatios hora ofreciendo una autonomía de 344 kilómetros esta configuración hace que el EX30 ofrezca una aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora en 5.7 segundos y una velocidad máxima de 180 kilómetros como lo es acostumbrado en la marca sueca la versión de rango extendido mantiene el mismo motor pero con una batería de 64 kilovatios hora tipo NNC eso quiere decir que es de níquel cobalto y manganeso de esta manera la autonomía se extenderá hasta los 480 kilómetros bajo el ciclo WLTP pero ofrecerá el mismo rendimiento esta versión es la que podrá recorrer la mayor distancia con una sola carga y por último está el esquema impulsión tope de gama el cual tiene dos motores eléctricos uno en cada eje cuyo desempeño combinado es de 428 caballos de potencia y 563 Nm de torque manteniendo la misma batería NMC de 64 kilovatios hora la cual ofrece una autonomía de 460 kilómetros y una aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora en tan solo 3.6 segundos todo un volador para este tamaño de auto que tan solo mide 4,93 metros de largo y hablando del tiempo de carga la variante twin motor o de dos motores por ejemplo admitirá corriente continua de hasta 153 kilovatios siendo 134 kilovatios en la versión base eso significa que la nueva EX30 podrá cargar su batería estando en el 10% y pasando al 80% en tan solo unos 25 minutos aproximadamente espero os haya gustado este primer contacto esta gran primicia que tuvimos aquí desde Milan Italia con el nuevo Volvo EX30 un auto que promete y mucho y no solo por su calidad de fabricación el desempeño en fin sino también por su precio así que como siempre los invito para que se suscriban a nuestro canal darle like por supuesto compartir nuestros contenidos para seguir haciendo videos como este nos vemos en un próximo video